... Nosotros entendemos que el país en este momento enfrenta una situación absolutamente grave que demanda la adopción de medidas urgentes. Creemos que ha desbordado esta situación a las autoridades que ya no pueden controlar el problema de inseguridad tremendo que se vive. Esto le genera una enorme angustia a la población. Es un cometido esencial del Estado que no se está cumpliendo. Por eso lo que hemos reclamado desde aquí es que el gobierno ponga al servicio de este objetivo todos los recursos materiales y humanos del Estado. Hemos tenido oportunidad de leer la propuesta que el senador Jorge Sarabia hizo llegar al directorio del Partido Nacional, que nos parece una buena base para empezar a trabajar en lo que debería ser un plan de emergencia ciudadana y el componente que tiene que ver con la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas, aunque más no sea de manera transitoria y excepcional en la contribución para alcanzar el objetivo de que la gente pueda vivir en paz, es algo que nosotros entendemos que compartimos y que se debe proceder en ese sentido. ¡Gracias!